Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh, el gran duque de York, tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba, y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría, papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas le gustan la olla de nueve días El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas El viejo rey Coul era un alma feliz, un alma feliz era él Pidió su pipa y pidió su tazón y llamó a sus tres violinistas Cada violinista tenía un violín, y un muy buen violín tenía él No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul y sus tres violinistas No hay nadie tan raro que se pueda comparar con el rey Coul Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito bajó por la calle, este cerdito rodó Este cerdito come mucho caramelo, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito fue al mercado, este cerdito lo olvidó Este cerdito comió carne, este cerdito no Y este cerdito se fue llorando todo el camino Este cerdito corrió muy rápido, este cerdito se sentó Este cerdito saltó muy alto, este cerdito dijo adiós Y este cerdito se fue llorando todo el camino Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Dejé a las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados de aquí y allá, aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó, vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí, volvieron meneando sus colitas Les da las quietas las javasol no cerámicas Mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Diddle, diddle, done, play mi joyón Se fue a la cama con su pantalón puesto Un zapato puesto y el otro no Diddle, diddle, done, play mi joyón Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como corren Mira como corren Tras las cosas del granjero Después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira como navegan Mira como navegan En una isla de fantasía Conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Mira lo que encontraron Mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Están volviendo a la granja Están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos Quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto Tres ratones ciegos Tres ratones ciegos Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos La favorita Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, 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 sí Solo di Sí, sí, sí Sí Cachetoncita Cachetoncita Linda barbilla Labios rosados Dientes muy blancos Cabello rizado Y muy peinado Y muy peinado Y muy peinado Azules ojos Los más hermosos Los más hermosos La favorita Eres tú Eres tú Muy especial Esa eres tú Solo di Sí, sí Solo di Sí, sí C